Ya he hablado sobre extrañas desapariciones en este canal, y hoy será otro caso, pero diferente, porque en todos los casos anteriores siempre había algo en común entre la gente que desaparecía. Al momento de hacerlo, estaban vivos. En el video de hoy vamos a hablar del misterioso caso de Julie Mott. Julie Mott nació el día 18 de agosto de 1989 en Fort Worth, en el estado de Texas, Estados Unidos. Su familia estaba compuesta por sus padres, Timothy y Charlotte Mott, y su hermano John. Julie había sido diagnosticada con fibrosis quística, y lamentablemente, tras una larga lucha, el día 8 de agosto del año 2015, murió a la edad de 25 años. La familia organizó su funeral, que fue el día 15 de agosto, en la funeraria Mission Park Funeral Home, al cual asistieron los familiares y amigos de Julie. Para el día 17 de agosto, estaba planeado la cremación del cuerpo, justo un día antes de su cumpleaños número 26. Ese día 15, a las 13.30, el funeral finalizó, y los asistentes se retiraron. A las 16.30, la funeraria cerró y el cuerpo de Julie quedó allí, para luego, como se tenía planeado, ser cremado. El motivo de la cremación es que Julie quería que sus restos sean esparcidos en el océano, algo que no llegaría a ocurrir. A la mañana siguiente, los empleados de la funeraria descubrieron con horror que el ataúd de Julie estaba, pero estaba vacío. Inicialmente, se realizó una búsqueda exhaustiva en las instalaciones de la funeraria, pero al no tener algún resultado, se informó a las autoridades locales sobre la desaparición del cuerpo. El personal de la funeraria y la familia de Julie tomaron medidas para tratar de encontrarla. La investigación comenzó inmediatamente después de que se realizara la denuncia. Las autoridades trabajaron en colaboración con la funeraria para recopilar información y evidencia que pudiera ayudar a resolver el caso. Además, se emitió una alerta pública para solicitar la colaboración del agente en la búsqueda del cuerpo de Julie. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos y de la tensión mediática que generó el caso, no había ningún tipo de pista que pudiera ayudar a dar con el cuerpo de la joven. Si uno piensa quién querría robar el cuerpo de Julie, posiblemente sería alguien que no estuviera de acuerdo con la cremación. Uno de los principales sospechosos fue su ex novio, quien podría por motivos personales o emocionales, tal vez estar interesado en robar el cuerpo de Julie. Pero no se encontraron pruebas concluyentes que lo vincularan con la desaparición del cuerpo. También se sospechó de los empleados de la funeraria, debido a que tenían acceso privilegiado a las instalaciones. Es importante remarcar que no se encontraron puertas ni ventanas forzadas. Uno de los empleados sospechados fue el embalsamador y sus motivos estarían vinculados con el satanismo. Esto era porque en sus redes sociales habían encontrado gran cantidad de imágenes satánicas. Pero cuando se lo interrogó, él mencionó que no había tenido contacto con Julie y que las imágenes satánicas de sus redes sociales estaban relacionadas con una banda de música. Una banda de música a la que él pertenecía. Las investigaciones se centraron en recopilar pruebas forenses, revisar cámaras de seguridad y entrevistar a testigos para intentar determinar quién podría estar involucrado en la desaparición del cuerpo de Julie. Al examinar los procedimientos de seguridad de la funeraria, se descubrieron varias irregularidades. Entre ellas, se observó que la funeraria carecía de medidas de seguridad adecuadas. Tenía pocas cámaras de instancia y no tenía personal de seguridad para monitorear las instalaciones. Las pocas cámaras de seguridad existentes no lograron filmar a quien se llevó a Julie. Y ante la falta de evidencia en video sobre quién se llevó el cuerpo de la funeraria, surgieron diversas especulaciones sobre cómo pudo haber ocurrido la desaparición. Algunas teorías incluyeron la posibilidad de que el cuerpo fuera sacado en un ataúd o envuelto en una bolsa, lo que podría haber ayudado a evitar la detección en las cámaras de seguridad. A pesar de las sospechas iniciales, ningún sospechoso fue arrestado o acusado en relación con el caso, y la investigación no logró proporcionar respuestas definitivas sobre lo que le sucedió al cuerpo de Julie Mott. Charlotte y Timothy Mott acusaron a la funeraria de negligencia y de haberles ocultado que usaban los servicios de contratistas externos y que les otorgaban a estos acceso ilimitado a sus instalaciones. Asimismo, recalcaron que las medidas de seguridad del lugar estaban desactualizadas y llevaban años sin modificarse. Los abogados de la funeraria se defendieron argumentando que el robo de un cuerpo era algo que no podrían haber anticipado. Finalmente, un jurado compuesto por 12 miembros concluyó después de tres horas de deliberación en el año 2018 que hubo negligencia por parte de la funeraria. Como resultado, los padres de Julie, tras ganar la demanda, recibirían una indemnización fijada en 8 millones de dólares. El abogado de la familia dijo, los Mott están contentos de que obtuvieron un veredicto por parte del jurado. Pero al final fallamos, pues no logramos encontrar a Julie y eso es lo que verdaderamente importa. La familia Mott aún espera encontrar el cuerpo para poder dar un cierre y un último adiós a Julie. Y nada más por el video de hoy. Te dejo mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de novedades. Si el video te gustó dale like y suscríbete. Si querés compartirlo, mejor. También te dejo dos videos recomendados.